La carita simpática y le gusta la exótica En la cama es maniática, grita y queda disfónica Y qué bonito fue volver a verte Que se repita lo de aquella noche Y mirar esos ojitos celestes Porque un día me quiere y al otro me ignora Porque ese culito me sabe a gloria Que está llegando la hora Que me está rompiendo el cora Simplemente porque ese culito me sabe a gloria Tome eso pa' grabarte en one day Me robaste los besitos del baby Jolay Ring como Dre, hey, loca por ley Quiere que me pegue, que me pegue, que me pegue Y al otro me ignora Porque la rumba me busca Y se lo pone en la boca Yo, 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 yo Todo está lleno, yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal!